Música Amigos de Paseo Latina, nos encontramos el día de hoy con otra de las grandes estrellas de la lucha libre mexicana quien es su servidor, la Parquita. Parquita, cuéntanos cuál es tu experiencia aquí en Estados Unidos, aquí en Pasej, en esta lucha. Bueno, mi experiencia es que hay muy bonito público y ese público hoy nos aplaudió, le venimos a dar verdadera lucha libre mexicana. Claro que sí, una de las cosas que tenemos aquí es esas tradiciones que nos envuelven y una de ellas y más que nada que es la bendita lucha libre mexicana. Cuéntanos, cuáles son tus propósitos, cuáles son tus metas aquí en Estados Unidos, alguna compañía en la que te gustaría trabajar en mi instituto. Mira, mis metas, pues seguir viniendo aquí a divertir a la raza, que la raza me la miente o me apoye, porque eso es lo que nos gustan los luchadores, ¿no? Que la gente nos diste aquí, que nos vayan a desahogarse. Mi meta es seguirlos haciendo divertir a todos. Claro que sí. ¿Alguna otra experiencia que hayas tenido aquí con la gente y con el público? ¿Qué sabor de boca te llevas el haber estado el día de hoy aquí con nosotros? Mira, me llevo un sabor de boca muy sabroso, porque la gente es muy hospitalaria. La gente de aquí, los paisanos, son muy buena onda, lo reciben a uno con los brazos abiertos. Claro que sí, que así debe de ser en todos lados. Claro. Bueno, sabemos que hay muchos contendientes aquí en lo que es la lucha libre. Uno de ellos, tus más grandes rivales que te gustaría, sería Octagoncito. ¿Te gustaría exponer tu máscara aquí en Estados Unidos? Claro que sí, ¿por qué no? Mira, no hay rival pequeño, ¿sí? Todo rival merece un respeto. Todo el que se atreva a que hubiese un ring a enfrentarse a otro, es digno de rival. Y me gustaría, antes que nada, quitarle esas barbas. Hoy, viste, te dimos una repasada a Demus y a Octagoncito. Y claro que sí, ¿cómo no? También, con Octagoncito, mira, cuando quieras, Octagoncito, cuando quieras, Demus, estoy, tus servicios. No, porque este es Torote, no, mira, puro baile. ¡Eh, eh, 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 eh! Dale, nos vemos. La Parque de Conocerías. Gracias.